El gobernador Carlos Joaquín González reiteró su queja de que sigue encontrando obstáculos para lograr el cambio, pero que no le ha ganado del desánimo porque está convencido de que va por buen camino. Ya lo he señalado en varias oportunidades, no estamos aquí para administrar la decadencia, decidimos acabar con años de abandono y rezagos. Tenemos muy en claro que a pesar de las piedras que nos ponen en el camino no vamos a claudicar, dijo el mandatario, según Noticaribe, al dar su mensaje ante los integrantes de la decimoquinta legislatura en donde entregó al presidente de la mesa directiva, Jesús Cetina Tejero el documento que contiene la glosa, del segundo año de gobierno, reconoció que se necesita mucho diálogo, mucha tolerancia, tanto de los poderes públicos como de la sociedad, y dejar a un lado prejuicios y soberbias. Yo invito a toda la sociedad, dirigencias y servidores públicos en general a asumir este compromiso, enfatizó. Ante el director general del Issste, Florentino Castro, representante del presidente Enrique Peña Nieto, el Carlos Joaquín afirmó que los problemas que enfrenta son bien conocidos y en algunos aspectos tienen viejas raíces. Sin embargo, señaló que su gobierno se ha basado en la confianza y cumplirle a la gente porque en los próximos años el protagonismo de este esfuerzo colectivo beneficiará directamente a toda la sociedad. Reiteró su apertura a la crítica para corregir errores, pero que seguirá aferrado a, lo que llamó, sus convicciones democráticas de trabajar para todos en el más amplio respeto por las libertades políticas, de expresión, las garantías individuales, los derechos humanos, por el combate frontal a la corrupción. Por la transparencia de las acciones del gobierno con un profundo sentido de responsabilidad y sin tener miedo a hacer lo correcto, siempre en favor de Quintana Roo o para progresar, no para regresar a las viejas costumbres y malos hábitos de una política autoritaria intolerante. Sin embargo, Joaquín González afirmó que los ciudadanos deben entender que es ante el Congreso del Estado donde se deben debatir los asuntos que afectan los intereses generales y problemas cotidianos, donde deben estar las preocupaciones de todos los quintanarruenses. Exhortó a los diputados a trabajar por el bienestar de los quintanarruenses, a desempeñarse con humildad, estar cercanos a sus distritos y a la gente, no poner barreras ni distancias, ser austeros, ahorrativos y transparentes y ser parte de este nuevo tiempo en donde la política ha dejado de ser un salto de estrato social, para convertirse en una vocación de servicio hacia la comunidad. No entenderlo así sería continuar en un tiempo que de una vez por todas queremos y debemos desterrar. Joaquín González afirmó que a muchos les ha costado entender un amplio camino de oportunidades, de libertades, de respeto al orden institucional y a la vida democrática, pero que su gobierno es abierto, sin vallas, de consensos, de disensos, de construcción de una nueva política, porque los que estamos hoy en este recinto solemne y quienes allá afuera esperan lo mejor de cada uno de nosotros, pertenecemos todos al mismo equipo. Tengamos muy claro que es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar. Solo alcanzaremos el pleno éxito si estamos dispuestos a seguir trabajando entre todos junto a la gente con ese propósito, señaló. Por eso corremos y corro riesgos, y por eso no dudamos y no dudo en ponernos grandes metas, ya que las urgencias nos obligan a metas ambiciosas. Dijo estar consciente de la necesidad de la evaluación social, de reestructurar el gobierno, de que el recambio generacional no sea biológico, sino de pensamiento y de lograr una plena reconciliación entre la sociedad y la política, con la presencia de invitados especiales entre ellos Margarita Zavala, los ex gobernadores Jesús Martínez Ross, Miguel Borgen Martín, Joaquín Hendrix Díaz y Marisa Villanueva, con la representación de Mario Villanueva a Madrid, Joaquín González hizo referencia a las acciones que su gobierno realiza en la prevención a la ola de inseguridad que se registra, principalmente en el norte del estado, en un intento por devolver el clima de tranquilidad y paz social. Dijo que se ha incrementado la presencia policíaca en puntos donde no había, se les ha dotado de equipamiento y capacitación, apoyado a los municipios con nuevas unidades vehiculares y financiado toda la construcción de la base de policía militar que se ubica en los límites de Benito Juárez e Isla Mujeres, e iniciado la instalación en Cancún de más de 2.000 cámaras modernas que permitirán vigilar mejor la ciudad y la instrumentación de un moderno centro de comunicación, C5. Ya estamos operando una estrategia en materia de prevención, la cual representa una actividad eficaz por su fuerza colectiva ciudadana que da vida institucional al modelo de prevención Quintana Roo, dijo, el cual funcionará como un instrumento de soporte a la actuación de los órganos de la seguridad pública, ARMO. El mandatario estatal manifestó que por el Congreso del Estado han transitado muchos gobernadores, pero que ninguno que haya vivido un real cambio democrático y que ha llegado el momento de que más allá de colores y banderas partidarias, más allá de las eventuales disidencias propias del espíritu democrático de nuestras conductas, nos dejemos de mirar como adversarios. Dijo que la tarea no es de una sola persona, sino de todos los quintanarruenses. En lo político, dijo que trabajará de la mano con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, senadores y diputados federales y los 11 presidentes municipales. Durante su mensaje se reerió a la ley de movilidad, la cual entrará en vigor en breve, al proyecto de ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos, que tiene entre sus principales aportaciones el fortalecimiento del reciclaje, la prohibición de bolsas de plástico, popotes y un nizel. También habló de la ley de asentamientos humanos, a las que consideró reformas realistas y ambiciosas, cuyos objetivos son alcanzables, aunque muchos de ellos requieren un notable esfuerzo y una decidida voluntad política para ponerlas en marcha. Asimismo habló de lo que considera los primeros beneficios de sus estrategias para impulsar el desarrollo y diversificación económica que se ha traducido en generación de empleos y una mayor afluencia turística que posiciona a Quintana Roo con los factores de competitividad turística mejor calificados del país, con un mayor número de vuelos, pasajeros aéreos, pasajeros terrestres, ocupación hotelera, acceso a sanas arqueológicas, construcción de cuartos hoteleros y nuevas inversiones en nuestra capital y municipios del sur que pronto se verán reajados. Aseguró Joaquín González que mantienen finanzas públicas sanas, que les permite realizar programas en materia de seguridad, diversificación económica e inclusión social. En el segundo informe de Carlos Joaquín González estuvieron presentes el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, y Álvaro Juan Eslaviada, en representación del gobernador electo Mauricio Vila Dosal, de lo que informamos en la sección local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!